Hola, 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 gente, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo Como veis, pues, voy a comer Voy a comerme unos espaguetis que he preparado yo mismo Espaguetis como cremosos, digamos, con nata Pollo, zanahoria, cebolla Y un poquito de salsita de tomate O sea, tomate de triturado que le he puesto junto a la nata La receta original Lleva tomate seco Como que no, así que nada Voy a usar estos cubiertos que son de plástico Porque así no hará tanto ruido cuando toque el plato, ¿sabéis? Nunca como os peguéis con cuchara, pero creo que será un poquito más limpio Para el vídeo, ¿no? Y estoy grabando de esto porque mis padres se han ido a un mercado No sé, no me he enterado muy bien Entonces, estoy solo en casa durante unas horas Así que puedo aprovechar para grabar un vídeo comiendo Ya que ayer para la noche no pude grabar porque salí y esta noche también seguramente saldré Entonces Y el domingo no voy a poder grabar porque el lunes entro por la mañana entro temprano Así que ahora o ahora cuando tenéis vídeo Así que nada Estoy aquí con mis espaguetis Lo que se escucha Y bueno Voy a comer un poco mientras hablo un poquitito de De mi vida, ¿no? Y algunas cositas A ver Creo que me he quedado un poquitito soso Y me he tenido que poner un poquito más de sal Y sé que tengo un pelo de mierda Pero no tenía ganas de ponerme yo a la gorra para comer, la verdad Así que lo siento Ah, y sí Y recordaros que si os gusta el vídeo Pues os podéis suscribir Darle like, esas cosas Pues, yo os voy a escoger para comer No, yo... No, no No, no, no No, no No, no No, no No sé que hubiera sido mejor para el vídeo pedirme una hamburguesa o algo así, eso suele gustar más, pero la verdad es que no me apetecía pedirme nada por globo, ni hamburguesa ni pizza ni tal o sea, ayer también cien en kebab, hoy seguramente, hoy cenaré fuera seguramente, entonces también con unos amigos, entonces digo que voy a hacerme algo casero, que tampoco tengo la oportunidad de hacerme comida yo generalmente al mediodía, así que nada ahora os contaré un poquito de mi vida, lo que pasó ayer y lo que pasará hoy bueno, ayer salí con unos amigos, primero quedé con uno y fui a cenar un kebab y luego llegaron los otros dos, que habían tenido que salir fuera, a Barcelona y cuando llegaron fuimos a tomar algo, yo no, yo bebí muy 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 poquito, porque digo no voy a, voy a tener que conducir, no, pero los otros si que bebieron más y estaban borrachos, madre mía pero a mi amigo, no quiero decir nombres de amigos, así que nos vamos a referir como el argentino porque es argentino no acostumbra a beber, no acostumbra a verlo borracho y verlo borracho es bastante gracioso no sé, nos rimó muchísimo luego de tomar algo, pues ya, cada uno se fue, se fue, pasó que se los llevé a casa y yo ya luego pues me fui para la mía, ¿no? y esta mañana bueno, por tipo casi casi el mediodía porque yo he tenido que salir a comprar nata porque no teníamos nata en casa y digo, yo quería hacerme empaguetis así que me he comprado he ido a un supermercado que hay aquí al lado y pues me he comprado la nata para cocinar y vuelvo a casa y luego recibo un mensaje de mi amiga una de las con las que salí ayer le digo un mensaje desde el móvil de su novio también salí con él ayer todos somos del trabajo y me dice Ian creo que me dejé mi móvil en tu coche ayer así que ya me ves a mí volviéndome a vestir a buscar el coche que no lo tengo aparcado aquí al lado de casa lo tengo aparcado en la calle más arriba y sí, estaba su móvil ahí le digo, ¿qué hago? ¿quieres que venga ahora? o sea, voy a tu casa y te dejo el móvil me dice bueno al mismo no estoy en mi casa pero ahora voy para allá pero si quieres me lo puedes traer luego porque habíamos dicho también de quedar esta noche aprovechando que no trabajo este fin y que ya todavía tiene vacaciones pues eso, ¿no? y digo, vale o sea, quedamos un poquito más temprano de lo que tenemos pensado y te doy el móvil ok en algún momento hemos quedado así lo que pasa es que hace nada me escribe desde él el número de su novio, ¿no? y me dice estás en casa porque igual voy yo para tu casa andando y digo, bueno, a ver ¿puedes venir? ¿puedes venir? y dice, bueno, me lo pensaré porque son como más de media hora andando, creo porque ella vive en el pueblo al lado vuelo pueblo es una ciudad una ciudad pequeñita que es donde trabajamos ahí está en McDonald's donde yo trabajo entonces antes de empezar a comer le he dicho mira, si quieres si quieres después de comer pues te lo llevo tengo ganas de hacerlo no porque estoy en mi casita solo tranquilo no tengo ganas de tener que salir que simplemente entregar el móvil y volverme para aquí no serían que en cuartos de hora quizá pero estoy solo en casa ¿sabes? quiero me he empezado a ver la serie de Griselda todavía voy por el primer episodio así que me apetece aprovechar que aprovechar que no están mis padres en casa para estar tirado en el sofá viendo la serie pero claro habíamos quedado principalmente sobre las siete y media actualmente son las tres de la tarde que ahora ya está en su casa no tiene wifi en su casa no tiene wifi en su casa su internet es el de los datos del móvil entonces está en su casa y sin nada sin internet sin nada está aburrida y claro me sabe mal porque no lo voy a obligar a venir andando hasta aquí porque es un buen camino pero a la vez no me apetece tener que ir para allá ¿sabes? simplemente para entregar el móvil entonces no sé ahora mismo tengo el móvil en modo avión porque si no hace interferencia con la Tascam pero luego cuando acabe de comer y quede en modo avión a ver y sé qué me ha contestado pero bueno con la Tascam con la Tascam en fin cosa que pasa ¿no? y me he comprado a perfumes muestras de perfumes vale cuatro muestras no perfumes árabes esta vez son perfumes son muestras de perfumes que son clones de perfumes en plan caros ¿sabes? me he comprado cuatro muestras porque no me voy a comprar la botella entera aunque sea más barata porque es una una copia digamos un clon me voy a comprar cuatro botellas de perfume ¿sabes? quiero probarlo a ver si me gusta ¿sabes? y ya si eso comparme el perfume ese o el original incluso no depende pero bueno te ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está, gente! ¡Ya me he cagado el plato! Sé que no ha sido un video muy largo, pero es lo que tiene los veces de comer, ¿no? Ah... voy a acabar el video por aquí porque también quiero ver si mi amiga va a mandar un mensaje o no Ah... Así que nada Gracias por ver este video, espero que os haya gustado Que los vecinos no hayan sido demasiado molestos porque estoy escuchando ruidos No llevo ya los auriculares porque sé que me ponen nerviosos escucharlos Porque con el grabador evidentemente lo escucho más amplificado Pero bueno, espero que os haya gustado el video, que os haya relajado muchísimo Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!